Contacto TV, el informativo de la administración municipal, calidad con experiencia al servicio de la comunidad. Dando cumplimiento al programa de salud ocupacional de la Alcaldía Municipal, la Secretaría General desarrolla diferentes actividades en beneficio de los funcionarios de la administración. En esta oportunidad se realizaron pausas activas, un breve espacio dentro de la jornada laboral orientado a que las personas recuperen sus energías para lograr un desempeño eficiente. Con el objetivo de crear un buen ambiente en el campo laboral, los funcionarios de la Alcaldía Municipal participaron en una actividad recreo deportiva denominada pausas activas, que consiste en trabajar la resistencia cardiovascular, la coordinación, el equilibrio y la motricidad. Porque eso se va perdiendo por las posturas contraindicadas que ellos van realizando, los movimientos repetitivos y por la automata que se vuelve en su puesto de trabajo. Entonces ellos van perdiendo cierta motricidad, cierta coordinación que es importante irla recobrando poco a poco, igual que la flexibilidad de la movilidad articular que lo hacemos. Empezamos con un calentamiento básico a nivel de movilidad articular, subimos frecuencia cardíaca y trabajamos por intervalos para que ninguno se vaya a lesionar. Con un calentamiento básico a nivel de movilidad articular inició esta jornada, donde los asistentes disfrutaron de un tiempo lejos de las actividades laborales. Con este ejercicio la Secretaría General a través del programa de salud ocupacional pretendió brindar un tiempo libre a los funcionarios con la intención de mejorar su nivel laboral. Indudablemente el beneficio de la pausa activa o la gimnasia laboral va a repercutir en el trabajador, cambiando el ambiente laboral y cambiando la cultura o los hábitos que ellos tienen ya con anterioridad. Un tiempo de ejercicio e integración hace que nuestra vida se torne más agradable y así brindar un mejor servicio a la comunidad. Podemos hacer trabajo en equipo, trabajo por parejas, hacemos énfasis más que todo el trabajo en equipo para limpiar, como para limar las perezas, para mejorar el ambiente laboral como tal. ¡Gracias!